Mi Dios, tu amor es tan grande, que no alcanzo a imaginar. Lo veo en Jesús crucificado, y al resucitar, tu amor me llena de aliento, tu amor la calma me da. Es puro, es santo, es perfecto, en él hay dulzura y verdad. El amor de mi Cristo es benigno. El amor de mi Cristo es real. Es amor que todo lo puede, es amor que siempre será. El amor de mi Cristo es benigno. El amor de mi Cristo es real. Es amor que todo lo puede. Es amor que siempre será. El amor de mi Cristo es real. 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 Siento el gozo de tu paz Al oír el murmullo en las montañas Y a los pájaros trinidad Tu amor me llena de aliento Tu amor la calma me da Es puro, es santo, es perfecto En él hay dulzura y verdad El amor de mi Cristo es relleno El amor de mi Cristo es real Ese amor que todo lo puede Ese amor que siempre será El amor de mi Cristo es benigno El amor de mi Cristo es real Ese amor que todo lo puede Ese amor que siempre será El amor de mi Cristo es real El amor de mi Cristo es real Ese amor que todo lo puede Ese amor que siempre será El amor de mi Cristo es real El amor de mi Cristo es real